Hola bebé, ya estoy contigo no sirve nada bien Y te crees muy sabia, me lo vas a caer, me lo digo mujer Yo sé que estás muy conocente, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es como hacerte, y lo que quiero es que te vayas Y me sigo conmigo, quiero hacer travesuras Que se arrojó la locura, y no es la pintura No me puedo comprender, y me sigo conmigo, quiero hacer travesuras Que se ha vuelto una locura, y no está bien locura No me puedo comprender, no me puedo comprender No me puedo comprender, no me puedo comprender Con mi que me estás haciendo, desde que mi tiempo no hay que verá Llega mi ser, que me trae tu cuerpo y cuando te voy a desablar No me puedo comprender, no me puedo comprender No me sigo conmigo, no me sigo conmigo No me sigo conmigo, no me sigo conmigo No me sigo conmigo, no me sigo conmigo, yo quiero hacer travesuras Que se ha vuelto una locura A quito esta vizura No me puedo contener Vení conmigo, quédate la besura Que se ha vuelto una locura A quito esta vizura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola, bebé Ya que contigo no sirve nada mía Y te creo ni sabía Pero vas a caer Te lo digo mujer Te llena Yo sé que estás reconocente Y es muy rápido para detente Lo que quieres son hacerte Vení conmigo, quédate la besura Y así conmigo Quédate la besura Que se ha vuelto una locura A quito esta vizura No me puedo contener Y así conmigo Quédate la besura Que se ha vuelto una locura A quito esta vizura No me puedo contener 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para tu cuerpo, alegría, 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 alegría.